¡Hola, buenas! Soy Jordano, de Chile, y venimos aquí, hasta Colombia, a representar a nuestro país, a la isla. Venimos con toda la fuerza, con todo lo que hacemos. Colombia, país hermoso, Cartagena, hermoso, Pernasol, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí, el ambiente ustedes lo escuchan, el ambiente ustedes lo escuchan, es una locura. Muchas, muchas gracias, nos ha parecido un festival espectacular. Y como les decía, venimos con toda nuestra energía, con toda nuestra pasión, con toda nuestra agarra y fuerza, a darlo todo, a dejar la patada, como decimos en Chile. Bueno, mañana son las galas de clausura, ¿cómo se preparan? Mañana son las galas de clausura, prepárense, vamos a estar con mucho, mucho más. Todos los otros países, República Dominicana, Costa Rica, México, Colombia, ¡todos! Esto es una fiesta cultural. Es una fiesta multicultural, latinoamericana, que no se le da. Bueno, ¿cómo te pareció el desfile, la ciudad histórica? Es espectacular, espectacular la oportunidad de poder desfilar con más países, la oportunidad de poder mostrar nuestra cultura. Creo que es súper importante, sobre todo en Latinoamérica, poder darnos a conocer, poder dar a conocer el folclore de todos los países, de cada uno. De poder compartir, de poder intercambiar, creo que es súper importante y necesario, sobre todo en Latinoamérica. No sé, como les decía, gracias Fernasol por la oportunidad, por tenernos acá y poder conocer tanta diversidad en todo lo que hay en Latinoamérica. ¿Cómo te pareció el compartir allá en el cumpleaños con el profesor, con todo? Sí, es bueno para la rumba igual. No, genial, genial. El recibimiento ha sido espectacular. Todo ha sido espectacular. El recibimiento, el clima, la calidad, la calidad de la gente. Creo que eso es con lo que más me voy, con la calidad de la gente, la hermandad que se ha producido en los países, con todo lo que estamos en el festival. Ha sido espectacular. Bueno, invitar a alguna agrupación a Chile que confíen en Fernasol. Eh, a todos, nos vamos a Chile, todos, que venden. Sí, pero los que sí nos llevamos a Norte República Dominicana con nosotros, nos llevamos a todos. Ah, bueno. Aquella persona que nos ven, para que nos recomienden, para que puedan venir a nuestros festivales. Sí, toda la persona que nos ve ahora, vaya a todos los festivales que organiza Fernasol. Vamos a estar mañana en el Teatro Heredia, para que nos vaya a ver a nosotros de Chile, Costa Rica, República Dominicana, México, Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!